Se me hace como que más práctico traer el dinero porque hay algunas veces donde no llega bien el internet a algunas zonas y la tarjeta no, o la terminal no agarra la tarjeta. Se siente uno como frustrado pero pues no puede hacer nada porque no es culpa de, ni del empleado, sino del establecimiento que pues como que no tiene ese tipo de actualizaciones en el momento.